Ahora hasta la zona de la tragedia, allá en Hidalgo, está nuestro compañero Efraín Arguelles. ¿Qué tal, Efraín? Buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Amigos de Ejercicio Televisión, buenas tardes. Tlalhualipa, Hidalgo, tiene una población de 15,412 habitantes. Todos, de alguna forma, directa o indirecta, están sufriendo el luto que aún se percibe en las calles. Hoy sabemos que la cifra exactamente a esta hora rebasa los 79 personas que perdieron la vida debido a este accidente. Más de 50 continúan desaparecidos y 66 continúan hospitalizados. Esta tarde estamos exactamente en el kilómetro 13 del ducto que sale de la rifinería Tula hacia Tuxpan, justo en el punto en el cual se registró esta explosión. Aquí en el lugar continúa acordonado por parte personal del ejército, trabajando en conjunto con la Policía Federal, pero muy importante la labor que están realizando las personas de todo este municipio. Se han unido con las autoridades para realizar diferentes barridos en toda esta zona de campo en busca de algún indicio. Nosotros realizamos un recorrido junto con los pobladores y con las autoridades y aún encontramos en parte del campo, partes o restos de algunas personas como también ropa, tenis, cinturones. Y es así como trabajando todos en equipo, están recolectando todos estos inicios para continuar con las labores de peritaje y posteriormente para reconocer a las personas que aún continúan desaparecidas. Los trabajos no han cesado, principalmente por los pobladores de esta zona, de día, de noche, durante la madrugada, no importando las condiciones de clima. Aquí continúan buscando sus familiares, por supuesto, hundidos entre la desesperación, porque esto aún continúa generando, que ha llamado la atención. Como podemos observar aquí, se están reagrupando algunas personas, se están organizando para, de esta forma, continuar con todas las búsquedas. Conforme van recolectando los datos, entre ellos mismos los van transmitiendo para esta forma tratar de encontrar a los familiares. Se van a prolongar los trabajos en este lugar por parte del personal de Pemex, pero también por parte de los peritos de la Procuraduría, quienes están recolectando todo para identificar a las más de 50 personas que aún continúan desaparecidas. Así es, Efraín. Vemos que la zona está acordonada, vemos ahí a los familiares que buscan algún indicio de las personas desaparecidas. Es que la cifra de desaparecidos es realmente grande. Dices que son 60 las personas desaparecidas que pudieron haber quedado calcinadas en esta explosión y esto elevaría sustancialmente el número de muertos, Efraín. Así es, como podemos observar justo al fondo, allá en la imagen de mi compañero Cuauhtémoc Lira, es como se están organizando las personas, realizando estos barridos. En cuanto encuentran algún indicio, levantan la mano y de esta forma llega el personal de peritos para marcar la zona, levantar la evidencia y posteriormente es precisamente el Ministerio Público quien lo retira. Y en relación a esto, es como los familiares identifican las prendas e inician la investigación para determinar si su familiar perdió la vida, si el familiar continúa hospitalizado o simplemente no hay más rastros de ellos. Es así como desde las primeras horas de este día, es como están coordinando las autoridades y, por supuesto, la población. Muy importante, como siempre, la labor que está realizando la población, siguiendo las instrucciones por parte de las autoridades, trabajando a escasos metros de la zanja donde se registró esta explosión, Héctor. Oye, Efraín, vemos en las imágenes que nos presentas, hay un pasto verde a lo lejos y un pasto seco. Ese pasto seco quedó quemado con la explosión. Es como el límite que se ve de donde fue la explosión y la parte que no fue afectada a lo lejos. No te escucho muy bien, Héctor, por la zona que nos encontramos, pero justo donde se registró la explosión, como podemos observar, ahí continúa parte del químico acumulado, por supuesto mezclado con combustible. Y a escasos 50, 70 metros es donde están los familiares buscando los restos. ¿Qué fue lo que encontramos durante todo este recorrido? Encontramos partes de dedos, encontramos parte de cuerpo desmembrado justo entre toda la zona del campo. Y esto ha incitado precisamente a los pobladores a no parar con las búsquedas, a seguir porque lo relacionan de encontrar alguna cadena, de encontrar algunas llaves, algún llavero, cualquier indicio, lo van recolectando. Entre ellos mismos se corre la voz y si alguna persona identifica que ese objeto pertenece a su familiar, es como prácticamente se han ido identificando. Ahí estamos observando cómo nuevamente comienzan a reagruparse para continuar con todos estos barridos, que van a continuar a lo largo de las próximas horas y posiblemente a lo largo del día y posteriormente. Otra cosa que señalar, Héctor, es que también en la funeraria del Ángel, en Tula, es donde han sido trasladados los restos. Algunas personas llegan buscando familiares para relacionarlos con estos restos, pero solo a través de algún artículo, es como están identificando los cuerpos. Si no tienen algún artículo y solamente lo quieren hacer por ADN, tienen que acudir al Ministerio Público de la Procuraduría del Estado. Ahí se les hace el ADN, después del resultado es como continúan con toda la búsqueda para identificar a los familiares. Entonces, realmente se percibe el luto en las calles luego del huachicol, que nos menciona que precisamente acabó con la tranquilidad de los pobladores, que no es nuevo. Esto tiene por lo menos tres años, por las referencias que nos han dado, tres años y señalan que las autoridades ya sabían de toda esta labor, que incluso ya lo veían como un trabajo, una forma de obtener recursos económicos. Y hasta estos días, cuando se registra este accidente, es cuando realmente llaman la atención, pero para ellos no es nuevo. Señalan que tienen más de tres años que se realiza toda esta labor en este ducto, Héctor. Qué barbaridad. Te agradecemos el reporte, Efraín. Gracias. Ahí en el escenario de la tragedia en Tla o en Ilpan, en el Estado de Hidalgo. Buenas tardes. Fuerte abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes.